Hermanos Puertas, la Biblia Reina Valera de 1960 es una traducción hebrea o una traducción greco-romana, porque Jesús hablaba hebreo. Hay muchas tradiciones, pero es la traducción más usada dentro del mundo cristiano evangélico, porque se ajusta al lenguaje actual. No hay ninguna objeción con relación a la traducción de Reina Valera, revisión del 1960-61, es la oficial dentro del pueblo evangélico, no tiene nada que ver con judaísmo. La Biblia es la historia de la humanidad, la Biblia es el programa de Dios para que nosotros los pecadores seamos salvos, no tiene nada que ver con la iglesia católica ni con la iglesia evangélica. La Biblia es la palabra de Dios, es el mensaje divino de salvación para que el hombre no se pierda en el infierno, sino que tenga vida eterna.